La, realmente hoy, 10 del mes de febrero, vence el plazo para que los partidos políticos depositen su presupuesto no desglosado y ya el 12 cesa, cesa. El asunto del... El proselitismo. Viva Dios. El proselitismo a la calle. Pero el proselitismo a lo interno es peor que el de la calle. Viva Dios. Y lo grande, ahorita le vamos a preguntar a un político acabado que entra ahora en la pausa. El 12 cesa el proselitismo. Un político acabado que viene por ahí de una familia, de un estirpe político que ha tenido alcaldes, diputados, regidores. Y han sido buenos. Y políticos desde que nacieron. A mí me parece que esa familia, los Cabreras, nacieron políticos de nacimiento. A eso hay que investigar esa vaina. Bueno, Ramón Cabrera siempre ha sido un político de toda una vida. Nació político, sí. Recuerdo yo en el año... Iba a dar pela en Santiago. Yo era un niño. Se está cocinando un arroz fuerte ahí con Ramón. Los danilistas todos van a votar por él. Yo tenía cuatro años, oye, yo tenía cuatro años, cuatro años cuando Ramón Cabrera le regaló al hermano mío, a Joel, un solar. Y con ese solar el hermano mío compró un motor. ¿El hermano suyo, el que está ahí aspirando al regidor? El que va a ser regidor. ¿El que está aspirando ahí con...? El que va a ser regidor. ¿Cómo que se llama el que hay acá de aquí de Santiago? ¿Cómo que se llama ese tipo? Pero usted es un irrespetuoso. ¿Cómo que se llama ese tipo que hay acá de aquí de Santiago? Usted es un irrespetuoso. No, es que es alcalde, Áurel Martínez. El alcalde actual de Santiago. ¿Qué es tu alcalde? ¿Qué es tu alcalde? A ver, Martínez Murán. Ah, pero ven acá, pero... Este lío es tuyo. Pero atención, mucha atención. Los números no le están dando. Señores, ayer le mandaron... No, no te equivoques. te está equivocando sueña Pilarín ayer le mandaron le mandaron una invitación para que usted fuera VIP a la tarima son la gente que estaban mandando eso a los comunicadores no, nada de ese señor hermano, usted estuvo ahí a ti te mandaron a ti te mandaron ahora yo quiero saber por qué diablos se sienten mal a mí no me invitan porque usted tiene bloqueado en Santiago hermano, usted es casi regidor, tú en el PLD no cuenten Santiago, métete eso en la cabeza vamos con los invitados a todos ustedes lo invitan y a mí no antes de haber invitado yo no yo no tengo ni quiero ir a eso pero estás reclamando eso no, para explicarle no quiero ni me interesa ir a eso pero cuando pasen las elecciones voy a ir a al carnaval que no pensaba ir y le voy a enseñar cómo yo me subo en todas las que hay ahí en todita en la de la gobernación en la de los canales en música en todas me subo no necesito que me inviten a esa vaina porque a mí me da cuerda esa vaina usted está dolido le duele oiga le duele a los chismosos que lo que viven es creándole problema al alcalde a ver Martínez porque los problemas ¿quién le vive creando problemas? a los chismosos que le viven creando vaina a ver Martínez y lo que él tiene que corregir los bandidos que él tiene ahí en la policía municipal que son los que le hacen los desordes eso es lo que tú tienes que decir eso fue lo que lo invitaron a usted y lo disfrazar eso fue lo que lo invitaron a usted y lo disfrazar esto porque tú quieres coger esta vaina como una tribuna y no se te va a dar no, no, no espérate antes de la pausa antes de la pausa a ver revisa tu entorno que hay mucha gente que te está haciendo daño mucho daño yo quiero aportar algo sobre los alcaldes ¿qué? a veces tú limitar el desarrollo de tu pueblo lleva a que tú cagas en un fiasco ¿quién hizo eso ahora? me voy a traer aquí a Canabacoa que haga un impasse ahí que si va que quiero hacer una obra que no quiero hacerla específicamente Puñal tienen esos linderos dos ayuntamientos ¿verdad? ah pero usted está hablando ahí hay tres ayuntamientos juntos está Canabacoa está Puñal y está hay otro más también aquí el de Calmito no, no está Baitoa y hay otro más que iba a ser municipio donde va este muchacho sí, sí esos tres esos tres esos tres no, da quien lo diga resulta que el alcalde conocido como Juan Juan Martínez ay, ay, ay oiga eso ha limitado el desarrollo de esa comunidad ¿qué pasó ahí? de Canabacoa explícame se ha querido afaltar tú sabes que el afalto a nivel nacional para todos los ayuntamientos le están haciendo ese ese trabajo el gobierno central de la República Dominicana y este alcalde no quiere que que las calles sean afaltadas porque no pertenece al gobierno central pero el gobierno le está dando afalto no importa la bandería política a todos los ayuntamientos pero él no lo quiere aceptar ni quiere afaltar nada para allá él dice que no y tuvo un impasse con el mismo Lan Fernández y Lan en un video dice en una declaración que él él cedía la parte que le correspondía usted tiene la prueba de eso sí, yo tengo el video ahí está bien cute pásalo ahí está bien cute el video qué es lo que dice Lan Fernández de ese señor vamos a darle audio para que usted escuche no te lo van a poner ahí la estrella yo le voy a prestar atención a lo que diga Lan pero Lan es igualito no, pero Lan acepta el afaltado Lan es igualito Lan no tiene moral para criticar no, él no está criticando es lo que quiere que el desarrollo llegue a sus comunidades Lan es peor no es Lan no es Lan el gobierno quiere afaltar y ellos no quieren afaltar qué es lo que Lan dice en el video por favor Angie dale audio para escuchar lo que dice el señor tú fuiste una de las personas y el licenciado Guzmán se acercaron al alcalde o al director del Canabacoa y él no, no quiso involucrarse en eso pero en Canabacoa y él no, no quiso involucrarse en eso pero no, no quiso no, no quiso no, no quiso no, no quiso tú fuiste una de las personas y el licenciado Guzmán el licenciado Guzmán se acercaron al alcalde o al director del Canabacoa y él no, no quiso involucrarse en eso pero en Canabacoa y él no, no quiso involucrarse en eso pero no, no quiso no, no quiso no, no quiso no, no quiso el asfalto el asfalto ah, pero eso es en detrimento una de las 30 de marzo que se la lleva toda para allá eh, eh respete no, no quiso la verdad ustedes están diciendo eso en gachicha no lo digan atención gachicha sí, en las 30 de marzo la recoge y se la lleva para allá arriba y una fiesta cerra ahí pero para eso hombre serio no, serio soy yo que no hago esa charlatanería serio soy yo respete compadre ay Dios mío pero quizás son quizás son mi tío qué jodienda mi tío Lan Fernández está diciendo eso tiene que venir también aquí a decir por qué dice eso la pausa vamos a la pausa y cerrada es privada para ese bonche y cachicha chimolandia acaba de decir que usted yo no ni quiero decir esa vaina dejen eso ahí vámonos a la pausa es que los cuartos de esa alcaldía se está perdiendo ahí con los gallos y las mujeres con los gallos